Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 20 de junio del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Lo vamos a mantener bien informado. El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, habló sobre el asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco. Dijo que no se trata de un hecho aislado ni de un ataque a un medio de comunicación, sino una agresión a la sociedad. Es el reflejo de la presencia de grupos delincuenciales a quienes su gobierno ha combatido. Vamos a seguir actuando, reitero, con toda la firmeza, con toda la contundencia y espero tener resultados en torno a estas investigaciones que ya se están llevando a cabo. Quiero subrayar nuevamente que este no es un ataque al gremio periodístico, no es un ataque a los comunicadores, esto es un ataque a la sociedad entera veracruzana y como tal vamos a actuar con toda la fuerza. Al señalar que el Ayuntamiento Boqueño trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Marina Armada de México, el alcalde Salvador Manzur Díaz afirmó que por lo mismo su gobierno le da el total respaldo a las acciones realizadas por esa dependencia como a la PGR en el operativo realizado en contra de un falso albergue de alcohólicos y drogadictos que venía operando en la colonia primero de mayo de este municipio, en entrevista en el marco de entrega del domo a la escuela primaria Rafael Hernández Ochoa. Desde la semana pasada, tres primarias del municipio empezaron con el programa Escuela Segura que implementa el gobierno federal y que tiene como objetivo realizar acciones preventivas y de educación a los estudiantes de escuelas primarias y de preescolar en materia de seguridad, anunció el regidor onceavo del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguilera Aguirre. Precisó que además del tema de seguridad en los alumnos de nivel básico, esta vez en el programa de Escuela Segura se tocará el tema de bullying que va en aumento en el país. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, dio el banderazo de inicio de la construcción de un toldo para el patio central del Jardín de Niños, Juan Sili de Bernardi, en el Infonavit Río Medio, así como trabajos de impermeabilización de los salones con una inversión cercana al medio millón de pesos. La alcaldesa aseguró que las obras que iniciaron hoy en esa institución beneficiarán a 180 alumnos y está contemplada en los trabajos de rehabilitación que se harán a los planteles educativos en este año. Maestros de Veracruz continúan en espera que el gobierno del estado dé a conocer el incremento salarial que reciben cada año, mencionó el dirigente sindical del SDT, Enrique Cruz Canseco, quien además informó que el próximo jueves 23 de junio iniciarán los festejos por el 30 aniversario de ese sindicato magisteriano. El gobernador, el doctor Javier Cuarto de Ochoa, habrá de inaugurar nuestros eventos, también cortaré el listón por ahí para una muestra gastronómica que vamos a tener, con comida típica de todo el estado de Veracruz, representantes de todo el estado, y todo el día serán en la Facultad de Educación y Física, los eventos deportivos, el artículo musical, habrá también torneos de ajedrez, de caricatura, de recenca histórica. Un total de 30 toneladas de basura de manera diaria logra recolectar de los traga tormentas. La Dirección de Limpia Pública del Ayuntamiento de Veracruz, dijo su titular Rodolfo Márquez Jiménez, aseguró que en su mayoría se trata de material de plástico y tierra acumulada. Mencionó que las 94 rutas de recolección de basura están trabajando en conjunto con el sistema de agua y saneamiento metropolitano, sobre todo en unidades habitacionales y las zonas rurales. Será para la primera quincena del mes de julio que el Ayuntamiento de Veracruz dé a conocer el nombre de la empresa que ganó la licitación de la rehabilitación de la avenida Díaz Mirón, que tendrá una inversión de 48 millones de pesos, anunció el director de Obras Públicas Municipales, Jorge Baños, quien comentó también que hasta el momento cinco empresas están compitiendo por la licitación de esta obra, que se espera se realice en tres etapas. Tres de ellas son originarias del municipio y las dos restantes de otras localidades del estado. Y en información nacional, esta mañana la Confederación Nacional de Gobernadores acordó hacer permanente el operativo Conago 1, el cual se llevó a cabo de lunes 13 al domingo 19 de junio, durante la reunión de la Comisión de Seguridad Pública que tuvo lugar en la Ciudad de México y que es presidida por el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard. Los representantes de cada entidad aprobaron realizar operativos sorpresa en zonas específicas del país, con una coordinación de diferentes entidades y municipios y se enfocará al combate de delitos de alto impacto. Admite la OTAN que bombardeó por error un edificio de viviendas en Trípoli, Libia. El jefe de la intervención de la OTAN en Libia, el general canadiense Charles Bouchard, lamentó el hecho a través de un comunicado difundido en Bruselas en el cual mencionaba que la bomba no dio con el objetivo previsto. El artefacto ocasionó la pérdida de vidas humanas inocentes. El ataque en cuestión tuvo lugar en la noche del sábado al domingo y funcionarios del hospital central de Trípoli confirmaron que al centro llegaron tres cuerpos sin vida, incluido el de un niño que había muerto en ese bombardeo. Los pasivos en la deuda subnacional registran un alza de 1.180% desde 1994 al primer trimestre del 2011, reveló el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y resalta que los 12 cambios de gobierno en diferentes estados de la República Mexicana del 2010 a la fecha, principalmente donde hubo alternancia en el poder, reveló un constante incremento en las presiones de las finanzas públicas en algunas entidades federativas. Finalmente, la CONCACAF autorizó a la Federación Mexicana de Fútbol sustituir a los cinco jugadores inhabilitados del tricolor tras dar positivo por Clembuterol en un control antidopaje preventivo. La Dirección de Selecciones Nacionales informó que Irán Mier de Monterrey, Paul Aguilar de la América, Héctor Reynoso, Luis Michel y Marco Fabián de Guadalajara son los cinco jugadores que serán registrados en la plantilla del tricolor que aún disputa la Copa de Oro. Este día Bob Dylan se presentó en Israel en un concierto para el que se pusieron a la venta 35.000 entradas y que se celebra 18 años después de la última actuación del cantante estadounidense en el país. Dylan, de origen judío y nacido con el nombre de Robert Allen Zimmerman, inició su actuación a las 9 de la noche, hora local en el estadio de Ramaygram, a las afueras de Tel Aviv. El músico que llegó ayer a Israel mantiene un total secretismo sobre sus actividades durante su estancia en el país y no tiene previsto reunirse con la prensa. Y mire usted, será para el 2018 cuando la masa de hielo permanente del Ártico se habrá perdido completamente durante los veranos polares, afirmó el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Carlos Duarte. De acuerdo al científico, así lo muestran las últimas estimaciones del 2009 y 2010 de los modelos sobre el cambio climático, porque a partir del año 2006 se han venido constatando mínimos históricos sucesivos de extensión de hielo, es decir, la pérdida de hielo se ha acelerado notablemente en contra de lo que se creía. Duarte sostiene que el deshielo del Ártico sí contribuye al aumento de los niveles del mar, pues provoca un cambio en el balance global de calor de los océanos. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen en línea. Pásenla bien.